Ya no más. Dos motochorros asaltaron un local comercial en Lambaré, donde encañonaron a la cajera una mujer en estado de gravidez. Ella quedó aterrada luego de este hecho. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. A los gritos, la empleada embarazada de un local clamó por su vida a dos malvivientes, quienes la encañonaron para robarle todo el dinero que tenía en la caja. Los delincuentes la pusieron de rodillas mientras le apuntaban con arma de fuego, según se observa en cámaras de seguridad. El hecho ocurrió en la tarde de este lunes en la ciudad de Lambaré. Le intimaron a la cajera a entregar todo lo que tenía en dinero. Y tenemos un circuito cerrado donde se ve claramente cómo actuaron los motochorros. ¿Monto aproximado que se habrían llevado? Y según consta en la denuncia es de 15 millones de guaraníes. ¿Sólo más dinero o otros objetos de valor también? Y también llevaron celulares de los clientes que estaban en ese momento en ese lugar. Vemos que le entrega algo aparentemente a la víctima, a uno de los delincuentes. ¿Serían sus documentos? ¿Serían sus documentos aparentemente? Y según la señora es su celular, su celular que le pidió para que le devuelva porque tenía creo que algunos estudios en su celular. Este martes fue viral el escrache de vecinos en Fernando de la Mora que acusaron a agentes policiales de plantar droga en el vehículo de dos jóvenes. El llamativo hecho ocurrió en la tarde de este martes en Fernando de la Mora a metros de la avenida Andrés Barbero. Indican que el vehículo intentaba estacionarse cuando el conductor tanto como el acompañante fueron sorprendidos por dos agentes policiales. Según los datos recabados, los uniformados ordenaron a ambos descender del vehículo a lo que los mismos se niegan y piden una explicación. Indican que en ese momento se da una especie de forcejeo y los agentes habrían actuado con prepotencia y a la fuerza bajan a los mismos para supuestamente verificar que llevan droga. Los vecinos observaron el hecho, salieron a reclamar a los agentes el actuar y graban el tenso momento. Sin embargo, lo más llamativo es que en una de las grabaciones se puede ver como uno de los policías se acerca al vehículo y lanza algo. Cuando se acerca la persona que se encontraba grabando, se puede ver que coincidentemente se trataba de una bolsita que contenía droga. Ellos señalaron que los uniformados implantaron la droga de manera intencional para extorsionar a los jóvenes y pedir soborno. Por su parte, las autoridades negaron rotundamente el hecho y sostuvieron que hicieron el procedimiento luego de recibir una denuncia de 911. Supuestamente, ambos hombres se encontraban bebiendo bebidas alcohólicas mientras manejaban en la vía pública y que al solicitar sus documentos, estos actuaron con prepotencia contra las autoridades. Delincuentes aprovecharon el feriado del 8 de diciembre para robar hasta las joyas de la Virgen de la Iglesia de Caacupemí. El párroco cree que los ladrones sabían perfectamente el movimiento de los miembros de la casa parroquial. Tras la misa del 8 de diciembre realizada en la Iglesia de Caacupemí del barrio Isatú de Asunción, tres desconocidos aprovecharon el silencio del feriado y la siesta para ingresar desde el patio de la Escuela Facundo Isfrán, trepando la muralla y entrando a la casa parroquial. En ese momento, ninguno de los feligreses se encontraba en el sitio. Tras forzar la puerta, los delincuentes se llevaron todas las joyas de la Virgen de Caacupemí y varios otros objetos de valor. Según el padre Osmar Fleitas, los ladrones sabían el movimiento interno de las personas que asistían a la casa parroquial. Los miembros de la Iglesia de Caacupemí se sienten desconsolados al ser víctima de estas personas que no tuvieron la mínima consideración por el templo religioso. Si alguna persona tiene alguna información, puede comunicarse al 0981-147-270. Tras una persecución, la policía detuvo a una persona que cuenta con varios antecedentes y recuperó un vehículo denunciado como robado que era conducido por el detenido, quien además estaba armado, por lo que presumen se estaba preparando para un golpe. En la ciudad de Ñembui, la policía identificó a un vehículo con una chapa que correspondía a un auto robado durante el fin de semana. Los agentes altearon al conductor, quien no se detuvo, sino que aceleró la marcha intentando huir. Se inició una larga persecución que finalmente culminó con la detención del sospechoso. En su intento por huir, el detenido chocó e incluso reventó una de las ruedas del vehículo. El sospechoso cuenta con antecedentes por robo y además tenía en su poder un revólver calibre 22 con todos los alveolos cargados, por lo que se presume que tenía planificado realizar un golpe utilizando el auto robado. El mismo estaba con un arma de fuego, entonces presumimos que se habrá ido a buscarle a otro compañero para hacer un asalto, posteriormente abandonar el vehículo, ya que el vehículo está intacto en el chasis y la chapa no tocaron, está intacto. El aprendido es Héctor Ignacio Valenzuela Acuña, de 21 años. El mismo tiene antecedentes por tentativa de hurto grabado 2019, robo 2019 y robo agravado en junio del 2020 con proyecciones de portar armas, consumibilidad alcohólica, proyecciones de salida al país. El propietario del vehículo relató que este le fue robado durante el fin de semana. Dentro del auto incluso aún estaban sus pertenencias y los documentos del automóvil. Si me puedo sacar el tapabocas, hasta acá está mi sonrisa, ¿verdad? Y quiero agradecerle a los policías de automotores por recuperar rápido. Increíblemente, le agradezco. Fue el viernes 4 a las 2 y media, entre las 3 de la tarde, que sacaron el vehículo en frente de mi casa, en Barrio Jara, y vinieron a encontrar acá en Miemple. La Fiscalía formuló una imputación por homicidio culposo contra el padre de una bebé de dos meses que murió al caer de una motocicleta. El proceso se abre contra el hombre luego de haber dado positivo al alcohóteres. La Fiscalía de Encarnación, Lorena Castelvi, formuló imputación por homicidio culposo contra el padre de la bebé de dos meses fallecida tras caerse de la motocicleta en la cual viajaba junto a sus padres. Asimismo, y la madre de la niña sería procesada por falta de deber del cuidado. Fleitas fue sometido al alcohóteres y dio positivo 0,833 miligramos en la sangre, factor por el cual el Ministerio Público argumentó su imputación. La fiscal anticipó que, de acuerdo con los resultados periciales y el avance de la investigación, podría ampliarse la imputación por homicidio doloso en grado de dolo eventual. El lamentable suceso se registró en la noche de este martes, cuando la pareja con la criatura en brazos circulaba a bordo de una motocicleta en la zona de Calle I, interina en el cual el ahora imputado perdió el control de su biciclo, lo que produjo una violenta caída llevándose la peor parte de la niña. La criatura sufrió traumatismo de cráneo y trasera atendida en el Hospital de Fran, derivada del Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación, donde se constató su fallecimiento. Según datos recabados por los oficiales intervinientes, la pareja con la beba en brazos regresaba a bordo de la motocicleta a su vivienda ubicada en el barrio San Cristóbal de Fran. Rocío Chaparro, la mujer que era buscada por su familia, se presentó en una comisaría de limpio en compañía del ciudadano peruano. Aparentemente, se trata de un conflicto amoroso. La mujer reportada como desaparecida desde hace varios días, Rocío Chaparro, se presentó este jueves en la comisaría novena de limpio con su actual pareja, José Alberto Rossi, ciudadano peruano. Aparentemente, la mujer no sabía que su familia la estaba buscando y tras enterarse, decidió presentarse para aclararlo todo. No obstante, autoridades no descartan diputarla por falta del deber de cuidado tras presuntamente abandonar a sus hijos. La pareja se encuentra ya con la fiscal que lleva la causa. La fiscal manifiesta que en este momento están en procedimiento. Una vez que termine el procedimiento, van a poder acceder a hablar con ellos. ¿Están dando la declaración de dónde estaban los últimos días? Así mismo. Así mismo, ella manifestó de haber salido en fecha 2 de diciembre, era el día miércoles, y el jueves 03 vinieron hasta la ciudad de Limpio para alquilar un local y hoy en horas de la mañana le había enviado un mensaje a su pareja, a Alberto Rossi, de que están siendo buscados por esa aparición y que están ya que se encuentran en compañía de Araca a disposición de la fiscalía y media. El tribunal condenó a 30 años de cárcel a un hombre que fue hallado culpable por feminicidio. Este hecho ocurrió en San Pedro. Se trata de Néstor Acosta Jara, quien fue hallado culpable de asesinar a su esposa Lorena Gray en marzo del 2019. Según fue comprobado, el hombre atacó a la mujer con una escopeta frente a sus hijos para luego escapar del lugar. Acosta recibió la pena máxima solicitada de 30 años de prisión. Es Néstor Acosta Jara, concubino en su momento de la víctima Lorena Gray Cañete. Durante mucho tiempo tuvieron varios hijos y bueno, se ha comprobado como ustedes escucharon ante el tribunal el hecho punible de feminicidio y con suficientes fundamentos yo creo que hemos solicitado la pena máxima que el tribunal también entendió que efectivamente el acusado era merecedor de esa sanción penal. La ley 57.37 barra 16 en el artículo 50 donde simplifica el hecho punible de feminicidio da marco penal de 10 a 30 años y solicitamos la pena máxima que el tribunal entendió que efectivamente correspondía a la señora Gracias por ver el video.